La inseguridad en este municipio sigue siendo casos aislados, sin embargo debemos reforzar la participación ciudadana para poder vigilar que no haya delitos graves en la región, aseveró José Antonio Torillo Elorza, presidente de la Confederación Obeló Patronal de la República Mexicana Coparmes Costa de Chiapas. Enfatizó que los tapachultecos no están exentos a la delincuencia normal, pero lo que se busca es evitar al máximo que sean hechos graves. La crisis económica, bueno, sí se siente, sin embargo hay que recordar que nosotros somos frontera y en esta zona al ser frontera, pues tenemos la visita de los hermanos centroamericanos que vienen a dejar muchas divisas en la zona y eso fortalece a Tapachula y fortalece a toda la frontera sur. Sobre la inseguridad, sentimos que siguen siendo casos aislados, sin embargo debemos de reforzar. Tenemos un programa en el cual debe de haber también una participación ciudadana. Tras realizar la ceremonia del Consejo Directivo 2016-2018 ante la presencia de presidentes de Coparmex, de expresidentes, ante expresidentes de la Coparmex, de colegios e integrantes de empresas, Torielio Velorza destacó que dentro de sus objetivos es la consolidación del sector empresarial, la vinculación con el gobierno federal y estatal y el sector universitario, pensando que es necesario capacitar a los jóvenes en el tema de las zonas económicas especiales y el agroparque, porque es necesario estar listo para el desarrollo que viene. Torielio Velorza aseguró que trabajará al 100% en la Coparmex, costa de Chiapas, porque estará representando a un gremio muy productivo.